¡Hola, buenas a todos! ¡Estamos en Jump Cooners! Empieza así el juego, me parece muy extraño Sale con un mando, pero voy a intentar... Estoy jugando sin mando porque me da mucho para irlo a buscar Es un juego pixel que tiene muy buena pinta Beat twice to double jump Así que quiero probarlo, el juego es el estado artístico ya conocéis Jump on watch to climb here place ¿Vale? ¡Fire Goon! ¡Ja, ja! ¡Go! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! Solo dispara para adelante, no puedo A ver ¡No! ¡Fire Down! A ver, ¡Fire Down to use! Toma Vale, su crates Vas a un rifle ¡Woohoo! Vale Vale, Diego, granadas por lanzar ¡Qué guapo se destruye el entorno! Vale, yo creo Que se tiene que jugar sí o sí con mando Luego se da Jump Cooners, no sé si lo he dicho Voy a bajar por ahí Vale Vale Vale, bastante Vale Vale, quedan tres Quedan dos La estoy liando parda ¡Tutora complete! Ahí la lia parda ¡Challenge mode! A ver ¡Taca, taca, 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 taca! Vale ¡Tres, dos, uno, go! ¡Ah! Son como desafíos Puedo repetirlos para hacerlos más rápido ¡Tres, dos, uno, go! ¡Ah! Vale, amo Vale Next ¿Puedo ir al agua? Va a ser que no ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago esto? A ver A ver, entiendo que puedo destruir cosas Pero Ah, vale Un poquito raro, eh No hay que repetirlo Hay que sacarse una estrella por lo menos ¡Tres, dos, uno, go! ¡Joder! Vale, una vez ya está Vale Vale Vamos a hacer unos cuantos ¡Wow! ¡Tres, dos, uno, go! No, pero es para otro No, pero es para otro A ver, no, no, no me voy a convencer, eh Ah, tiré multiplayer ¿Por qué junto? Ostia, así mal que el Duke junto Por favor, ya ¡Un monete! ¡Un monete! ¡Sale un monete de aquí! Malísimo, ¿eh? ¡Soy malísimo! Ostia, lo he puesto en la cabeza Bueno, pues estos Jump Gunners La verdad es que no me ha llamado mucho la atención Pero está bien, creo que va a crecer Va a crecer, por lo que he leído Va a tener más updates gratuitas Y quería traer lo que hay Pensaba que habría bastante más contenido Pero está bastante bien, la verdad Está bastante bien, está en Steam Así que nada, ya sabéis Jump Gunners, un saludo Si venga, hasta luego